10 luchadores que se retiraron por lesiones En este video desde luego el contenido es completamente explícito, y pues, la verdad es que espero que les guste demasiado este material Una vez dicho esto empecemos con el video En wrestling nada está dicho, y una fructífera y prometedora carrera puede ser acabada en segundos Y es que en este deporte, nadie tiene las cosas seguras, un día bajas normalmente del ring, y al otro, puede que ya no puedas volver a subir Y es que las lesiones no respetan a nadie, y atacan jeranquía, juventud, experiencia, fama y desfortuna por igual A continuación te presento a 10 hombres cuya decidieron dar fin a sus carreras, debido a una o más lesiones Cabe destacar, que el video no incluye casos como el accidente de pentagón, o el incidente de Dilo Brown Ya que ellos se vieron obligados por las circunstancias a nunca volver a pisar el ring simplemente porque se les volvió imposible Mientras que los que a continuación verás, son hombres que tuvieron que tomar ellos mismos la difícil decisión de colgar las botas pensando en su salud antes de colocarse en riesgo Una vez dicho todo, comencemos 1. Io y Mercury De seguro todos recuerdan esta trágica lesión Una lucha fatal de equipos en escaleras por los títulos de parejas La lucha era tranquila y pasaba con normalidad, hasta que el terrible accidente ocurrió Y tras una mala movida con una escalera, ya que la escalera no había sido colocada adecuadamente Hizo que tras Jeff Hardy hacer el cisnesentón para castigar al compañero de equipo de Mercury, Johnny Nitro La escalera se catapultó con tal fuerza que dejó a Mercury completamente fuera del mundo sin orientación alguna y con la cara claramente destruida Después que pudo acomodar las piezas de su cerebro, solo agarrándose la cara llena de dolor y sintiendo como le brotaba sangre a chorros mientras los médicos lo sacaron Teniendo que reconstruirle parte de la cara completamente Desde entonces Mercury tuvo que ser valiente y decirme voy, dejando el ring de forma profesional Y sirviendo únicamente de relleno, tanto a la sociedad disciplinada de Punk, y luego más tarde como uno de los lamesuelas de Seth Rollins Sin embargo el daño estaba hecho, y hoy Mercury nunca retomó su carrera de lucha que pintaba tan bien 2. Christian El Capitán Carisma no la ha tenido muy sencilla, sobre todo desde que dejó TNA para volver a LS filas de WWR Y si bien las cosas al principio fueron muy bien, con un largo reinado como campeón de Isidobio hasta su extinción Y más tarde, luego de casi un año rellenando, su oportunidad que le daba el título mundial Sin embargo la némesis que dio fin a su carrera se llamó todo el tiempo Alberto del Río Primero, Alberto, novato en el arte del segmento de atacar al rival, llevó a Christian a una lesión de hombro dejándolo más de medio año fuera de acciones Luego, en dos ocasiones principalmente por la patada en Zugiri, Christian visitó al médico por contusión cerebral Lo cual amenazó gravemente su carrera Finalmente, luego de su última gran lucha en la cámara de eliminación, su camino lo puso con del río de nueva cuenta Acabando en una tercera y definitiva contusión de la que si bien se recuperó, decidió abandonar el ring Ya que el doctor le había anticipado, si esto seguía pasando, no estaría demasiado lejos de un derrame o infato cerebral Por lo que Capitán Carisma decidió dar fin a su carrera 3. Daniel Bryan El chivo volador tenía el mundo en sus manos y la llama de pronto se apagó Daniel Bryan, ha habido luchador de otras empresas, y con un currículin bastante bueno soportando groseros castigos mucho más duros de lo que realmente lo sacaría de circulación Pues bueno, para esto nos lanzamos hasta su victoria original de SummerSlam 2013 donde Triple H lo traiciona y convierte a Orton en campeón Luego de ello, empieza un periodo en que Bryan era muy ovacionado, razón por la cual, WWE no le dejó tratar una pequeña lesión de cuello, que no le quitaría sino 3 o 4 meses de acción y fin del conflicto Sin embargo, todo rumbo a Westlemania 30 quedó patas arriba, desde la abucheada victoria de Batista hasta la salida de Punk hicieron que todo estuviera de cabeza completamente Llevando a Bryan a tener dos luchas en el evento Para hacer el gayfabe del odio de la autoridad más real, Triple H ataca a Bryan en Raw, en lo que el chivo define el momento sin vuelta atrás Luego de ello independientemente de lo fiscítico que pueda ser el segmento, Bryan queda tocado de la lesión, y aunado a dos combates en la misma noche Además del enorme tiempo que en su celebración hizo el grito de Jess con los brazos, marcaron a Bryan en la movilización Más tarde, Kane le aplicaba varias tumbas rompecuellos, movimiento trucado y sin daño, pero extendiendo la lesión del hombro al cuello Básicamente, todo por la negligencia de seguir vendiendo el negocio del chivo popular Tras un forzado regreso Bryan deja el título intercontinental vacante por la lesión Hasta que médico asegura a Bryan que perderá la movilidad del cuello y el brazo Si sigue así, decidiendo una noche, ya con el pelo recortado y sin la enorme barba Decir adiós antes toda la gente asistente a Raw y miles de televidentes 4. Edge La estrella categoría R es un mar de emociones en el ring Y es que podía levantar la más grande pasión y también la más enorme ira Incluso, al mismo tiempo Para hablar de su lesión hablemos de aquel Westlemania que vio florecer la gloria de la lucha sillas, mesas, y escaleras Y es que la lanza de Edge desde la escalera en esa lucha es histórica, pero marcó algo más que la historia También lo hizo con la carrera del hombre que inmortalizó el momento Evidentemente los años pasaron, y no fue la única lesión que tuvo A grado que incluso, pudimos ver a Edge regresar de una lesión de tendón en el talón de Aquiles Una verdad raproesa que solo gente de la talla de Edge podía lograr Sin embargo hasta Superman tiene su kriptonita Y Edge recibía una trágica noticia tras reportar al médico unos dolores de la espalda baja El resultado lo dejó en lágrimas al momento Si no dejaba de luchar, podía quedar parapléjico Y como esto obedece, no poder volver a caminar nunca Con el alma en las manos, Edge decidió lo que era mejor para su vida Colgando las botas y dejando, un legado de rudo que nadie en ya algunos años transcurridos, ha podido llenar 5. Santino Marella Pareciera que Santino es simplemente es un ridículo más, y probablemente lo sea Sin embargo, este señor enseñó realmente a luchar y prevalecer en la empresa a muchos Y mostró que la gracia y la comedia no estaban peleadas con el talento y la sapiencia de lucha Evidentemente Santino es un hombre hecho para el show, sin embargo, ni un carismático tipo como él Se podía salvar de sufrir lesiones y lastimaduras Curiosamente, este no lo supo hasta que fue al médico Reportaba que le dolía un poco al girar el cuello Y que esos dolores ya le habían durado demasiado para ser simplemente las huellas de cualquier lucha Al llegar con el médico, Santino se topó con toda una sorpresa Y es que, tenía una lastimadura mucho más grande de lo que pensó en el cuello Y si seguía en el ring, podía estar seguro que pasaría la vejez pegado a una silla de ruedas sin mover el cuello siquiera Desde luego Santino no fue tonto y entre risas como siempre, anunció su partir Actualmente se está sometiendo a más estudios para ver si puede reincorporar su carrera de algún modo Pero la esperanza es muy baja, y realmente, independientemente de las posibilidades Creo que Santino fue inteligente al pensar en la salud antes que el dinero o el deporte como tal 6. Corey Graves Este señor tenía todo para triunfar, e incluso, se decía que para las alturas en las que estamos Corey ya habría sido quizás un campeón de Estados Unidos por ejemplo Sin embargo las cosas no le fueron tan bien como este pensaba que le irían Primero, todo fue gloria, llegando al top rudo y hasta fue campeón de parejas con Neville Sin embargo, una noche todo cambió Se ausentó por mucho tiempo, y cuando el espectacular del evento marcaba el gran regreso de Corey O hacía un hombre traje serio, muy diferente del que vimos en su tiempo en el ring La desafortunada nota llegaba a los oídos de la gente, y era que, en una sola lucha Corey había tenido 3 contusiones cerebrales, que se sumaban a una ya tenida en el pasado Y gracias a esto, al igual que Christian, Corey había decidido que quería su vida mucho más que el wrestling Así que anunciaba su retiro, actualmente, pegado de lleno a la mesa de comentarios y análisis 7. Stone Cold La carrera de este hombre no es demasiado larga, pero sirvió junto a algunas otras pocas para ganar una guerra que de principio parecía completamente perdida Steve Austin, el tipo irreverente, siempre tuvo lo mejor que dar para el negocio, independientemente si es o no cuestionable su desempeño del ring Sin embargo los Harp, más allá del feudo que tenían con este, se encargaron de arrebatarle no solo un campeonato y un feudo, sino su carrera misma Primero, sabíamos que Steve tenía problemas en las rodillas, llegando a usar rodillera mecánica debido a su problema para flexionar adecuadamente por una desviación que tenía el nervio que conecta a ambas zonas de las piernas Pues Brett, se las pasó a dejar todavía peor, sobre todo en aquella lucha Ian famosa donde Stone Cold supuestamente se desmaya antes de rendirse Luego de ello, Stone Cold presentaba mayores dolores, debido al agarre de Brett, que si bien la mayoría del impacto es en la espalda Para unas rodillas tan frágiles, estar ligó tiempo con las piernas cruzadas de ese modo era como tener una liga tensa al máximo Y para rematar, Owen, en su Paldriver que le costó un cuello roto del que jamás se recuperó de verdad, acabando de este modo con la llama de la irreverencia en persona en el ring Pero esto no lo ve Brett Hart cuando se queja de todo 8. WL Gran Cali Antes de continuar aviso que los siguientes tres puestos todavía están buscando una u otra forma de volver al ring Sin embargo, al mismo tiempo conocen los riesgos aparatosos que podría traer volver a pisar el encordado Empecemos con Cali, quien todos sabemos posee gigantismo, aunque a diferencia Big Show, quien se operó oportunamente para dejar crecer La glándula del crecimiento el Cali sigue desarrollando al hombre a pesar de ya muchas operaciones para tratar de frenarla A tal grado ya es algo a este señor que le cuesta trabajo moverse, y los médicos le dicen que de viejo puede tener muchas fracturas de piernas Pues Cali, sabiendo que su gigantismo no solo entorpecía su cuerpo, sino su mente también se volvía más lenta Decidió un buen día dejar la lucha y a WWE, pero al tiempo regresó, solo para que WWE a tal vez lo despidiera Parecía que Cali había aprendido la lección sobre su enorme tamaño, sin embargo lo hemos visto luchar en la India saliendo muy pero muy mal de las batallas Y es que si ya había optado retirarse, la necesidad de volver cada vez lo hiere más 9. Tyson Kid Todo le estaba saliendo tan bien a Tyson, que jamás se esperó que de la nada se le arrabatara lo que ya parecía un hecho en el futuro Primera vez en su carrera que se le tomaba realmente en cuenta para Lago, y de sus propios labios se había odio que WWE le daría una recomenza por su trabajo Sobre todo por sus apariciones en total vivas Sin embargo, una simple lucha de evento en vivo, un simple movimiento de rutina lo puso, no solo al retiro, sino al bode de la muerte Tyson tuvo una operación de cuello larga y pesada Según el médico, uno de cada nueve solamente puede salir vivo de dicha lesión, ya que prácticamente parte de forma completa la zona que digamos mantiene unido el cerebro con el resto del cuerpo Puedo haber quedado cuadrapléjico, e incluso, haber muerto antes o durante la cirugía, pero Kid se aferró a la vida terminando únicamente con tornillos en el cuello Cosa barata contra las consecuencias que otros llegan a pagar del mismo accidente Al principio Kid parecía resignado a no volver al ring, pero últimamente está moviendo de todos lados para su carrera Y aunque no sabemos si podrá hacerlo siquiera de forma irresponsable, solo esperemos que el señor no se termine de lastimar en un afán demasiado caro de pagar 10. Sting El icono de por si no le quedaba mucho en el tanque cuando el momento de su lesión llegó Cedrolins lo azotó contra el esquinero, y en un momento de olvido, Sting no pegó la barba a su pecho, haciendo que su cuello rebotara demasiado en corto tiempo En cuanto a los médicos, lo compararon con un fuerte accidente de auto Eventualmente Sting no tendría demasiado más para su carrera, pero esto la cortó de tajo, llevándolo inmediatamente al salón de la fama Curiosamente, hace poco tiempo, Sting dijo, que no se ha operado el cuello todavía, porque quiere dar una última lucha, y curiosamente, es la dream match de la gente, contra el enterrador Al parecer, el retiro es demasiado poco para las ganas de una última lucha del vigilante En fin señores, esos son los 10 nombres que dijeron adiós por una lesión Te invito a dar like, en esta ocasión quiero que comentes a cual de estos 10, si tuvieras la facultad de hacerlo, le quitarías la lesión para que pudiera luchar de nuevo Puedes suscribirte al canal si no lo estás, y pues yo los veo a la siguiente, soy Austin Rivera, hasta la próxima Hey, espero que el video te haya gustado Si quieres ser un verdadero conocedor de la lucha, es simple, solo tienes que hacer click, aquí Si lo que deseas es seguir a este hombre en las redes sociales, solo da click, acá Y si de verdad te gustó este video y quieres ver otros similares, solo pica click, acá Y si de verdad te gustó este video y te gustó este video y te gustó este video